castigo a mente. Después de su fallido romance con Leuce, Hades salió a caminar cerca del río Cocito. Allí, vio a una hermosa y joven mujer sentada en el agua cuyo aroma era increíblemente dulce, un perfume que Hades nunca antes había olido. Hades, completamente enamorado y embobado no conocía a mujeres hermosas muy seguido, se acercó hasta ella y le preguntó quién era. Ella se presentó como mente, el espíritu del río. Hades mencionó que no tenía idea de que los ríos del inframundo tuvieran náyades, pero mente murmuró que ellas no estaban orgullosos de ello y que no era fácil ser el espíritu de la naturaleza de un río de las lamentaciones. En su lugar preferiría estar en el mundo de arriba, donde podría disfrutar de la luz del sol y la brisa fresca. Hades ofreció a llevarla al mundo de arriba, con la condición de que le diera un beso. Mente, aunque algo sospechosa al principio, accedió de todos modos. Cuando lo besó, ambos se disolvieron en las sombras. Ambos aparecieron en un colina cerca de la ciudad de Pilos, donde mente quedó completamente asombrada al ver el cielo, el sol y las colinas verdes. Hades y mente fueron completamente felices por aproximadamente veinte segundos, hasta que Hades se dio cuenta de que era primavera y que su esposa Perséfone estaría en algún lugar de por allí, haciendo crecer plantas y flores. Temeroso de que ésta los encontrara, y consciente de lo que había pasado con Leuce, Hades se marchó. Mente se molestó por haber sido abandonada, y ya que ella era hermosa y olía genial, llegó a la conclusión de que se merecía ser una reina. Comenzó a gritar a los cuatro vientos que Hades la amaba, y que era mucho más hermosa que la reina del inframundo. Justo en ese momento, Perséfone se apareció en la colina en un remolino de flores, y con el tamaño de una colosal diosa de quince metros. Perséfone, enfadada, levantó su gigantesco pie y aplastó a mente. Cuando Perséfone arrastró su pie por la colina, crecieron pequeñas plantas verdes con un maravilloso aroma. Perséfone decidió llamar las plantas de menta, y la colina donde crecieron las plantas por primera vez es todavía llamada como monte menta. Gracias. 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 Gracias.